... ... ... Hace muchísimo tiempo que estamos teniendo este inconveniente y con el tiempo se está agravando más hay habitantes de la localidad que directamente hace entre 4 y 5 meses que no tiene agua botable solamente son abastecidos con una cisterna que la municipalidad de vez en cuando pasa por los domicilios pero para que suceda eso tenés que ir a registrarte en la municipalidad porque si no, de lo contrario, no tenés agua ¿Y cómo hace la gente? ¿Cómo se las amaña? Se amaña como puede, luchándola todos los días y bueno, ahora tomamos la conciencia de que teníamos que salir a reclamar porque San Carlos es un pueblo pacífico es una problemática que hace tiempo pero nos preocupa ahora más que nunca porque empeoró nosotros en vez de tener una mejora con el ingreso que dio el gobernador como anuncio que fue de 13 millones de pesos para las obras de agua directamente nosotros fuimos empeorando y ahora no se tiene agua las personas del centro se tienen que levantar a las 2 de la mañana porque de 2 a 4 tiene agua para poder hacer la limpieza de su casa y bañar, higienizar a sus hijos y todo ese tipo de cosas la poca agua que se tiene ¿Qué le dicen del gobierno de la provincia? Bueno, hasta ahora respuesta directamente yo tuve comunicación con el ente regulador del agua, señor Vázquez y bueno, lo que él me planteó ese día que de parte de la interventora dice que solamente es un 30% el que no tiene agua recorrí las casas y se arreglan por pozos al que tiene el beneficio de tener un pozo y eso le ponen, digamos, mangueras y le dan a los vecinos hay fotos, hay constancia de eso, digamos y eso que un barrio a dos cuadras de la plaza el que nos dio lugar a nuestra voz fue el diputado Tito Meiner que presentó en sesión un anteproyecto para pedir informe al ente regulador y fue absolutamente, no se dio lugar al pedido del diputado o sea que podemos entender nosotros de que desde acá de corriente nos consideran a los ciudadanos de San Carlos ciudadanos de segunda y que el reclamo que estamos haciendo no tiene asidero y que bueno que tenemos que vivir sin agua porque ellos han decidido de esta forma no tiene asidero no tiene asidero